¿Qué es la innovación? Para mí la innovación es algo distinto, nuevo a lo que existe, algo más eficiente, que permite hacer más con menos y generalmente suele convertirse en un estándar de uso y de experiencia de consumo. Todo lo que nos rodea, absolutamente todo, desde nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras ciudades, ha sido creado por alguien que ha decidido innovar en algún momento. En la sociedad española, como en el resto de las sociedades occidentales, la innovación es fundamental. Es un motor fundamental de creación de riqueza y hay que tener los recursos y los caldos de cultivo para que esta innovación siga siendo este motor de nuestras economías. Han sido 30 años de muchas aventuras, de muchos proyectos innovadores. Destacaría dos. El primero, Idealista.com, en los años 99-2000, cuando no existía absolutamente nada, donde todos éramos principiantes y aprendices de todo esto. El comienzo de todo aquel cambio y observar que 23 años después se ha convertido en algo extraordinariamente grande y me llena de orgullo. Y el último, trabajar en una fintech, crear desde cero un banco inverse, fue una gran aventura que además lideré en solitario. Este premio significa el reconocimiento de toda una generación. Estoy enormemente agradecido por el premio, pero lo siento como compartido. Esa generación de hace 30 años que empezamos a innovar en nuevas tecnologías, tecnologías digitales por primera vez, y que somos muchos y que seguimos aquí. Yo creo que ese sueño de apuntar muy alto es fundamental. Es una aventura muy difícil, es muy complicado, hay que trabajar muy duro, y van a faltar las fuerzas muchas veces. Tienen que volver a esa fuente fundamental de inspiración y de ambición, que es la razón fundamental por la que se hacen las cosas. Y una vez que eliges eso, pues mucha perseverancia, rodearte de gente mejor que tú, si puedes, apuntar muy alto, trabajar muy duro y tener mucha suerte. ¡Gracias!